La Unión ya sabéis que es el balance del 2012 de las actividades desarrolladas y la sangre, las bolsas obtenidas, que es nuestra función. O sea, que nuestra función es buscar donantes y luego que la cosa sea positiva. Y así ha sido que este año pasado ha sido positivo. Ya venimos desde… No es el primer año, llevamos bastantes años que estamos resultando muy positivos en la zona nuestra y en toda nuestra provincia también. Así es que empiezo diciendo que es el resumen de actividades del año 2012 y que con los equipos médicos del centro de área de transfusión sanguínea, con los vehículos del banco de sangre, hemos realizado exactamente 67 salidas, colectas. Han sido dos menos que el año anterior, que 2011 ya lo tenéis arriba escrito, dos menos que el año 2011, que lógicamente estas son las colectas que hemos perdido de Santana Motor. ¿Sabéis qué es Santana Motor? Pues nosotros hacíamos todos los años dos, tres colectas ahí en su… Vamos, en la factoría y este año ya no se han hecho. Lógicamente eso se ha notado en las salidas y también se ha notado lógicamente que tenemos menos sangre que el año 2011. El total de donaciones que hemos obtenido, ahí lo tenéis arriba al principio, que dice que son 3.089. Las 3.089 a continuación veis que pone menos 251 en hospital. Estas 251 bolsas del hospital son todas de plasmaféresis. Y sabéis que ahora en el hospital, desde hace ya por lo menos 4 o 5 años, nada más que se extraen, nada más que plasma. Por aquello de que dicen que somos deficitarios toda la comunidad europea de este derivado de la sangre. O sea que de esas, como digo, 3.089 menos, que pueden, está pues un poco juntillo, menos 251 que son en el hospital que han sido de plasma. Y en salida en ese caso han sido 2.835 en salida. Las necesidades de nuestro hospital en este año, 2012, han sido 2.517 bolsas. De estas han sido 214 de plasma y 70 de plaquetas. Todo hace un total de 2.811 unidades. Estos datos nos dan un superávit. En el 2012 hemos tenido un superávit en la zona nuestra de 288 bolsas. O sea, sabéis que en las bolsas, en la sangre como caduca, no se puede tener eternamente ahí en los frigoríficos. De ahí que esta sangre, lógicamente, ha sido derivada a otras provincias, a otros hospitales donde hay peticiones que siempre hay. O sea, que hemos tenido un superávit en la comarca de Linares. Esto es la comarca del Instituto Sanitario de Linares. 288 bolsas. Hemos contado con 420 nuevos donantes de sangre. Han sido 20 más que en el año 2011. De esta gente, de estos nuevos donantes, de ellos, el 83,52% están comprendidos entre las edades de 18 a 25 años. O sea, que lógicamente, dentro de lo malo que está todo, tenemos un margen de gente joven que se va incorporando y, de hecho, este es el futuro de la donación. En la 22 Asamblea General, que celebramos en abril pasado, en nuestro hospital de San Agustín, que fue donde lo celebramos, distinguimos a 119 personas que habían superado las 10 donaciones de sangre. Otras 34 lo fueron al superar las 25. Las 34 habían superado las 25 donaciones y cinco más que habían superado las 50. En este año pasado también hemos tenido otro reconocimiento. En el mes de julio, el Ayuntamiento de Vilche inauguró un monolito dedicado a los donantes de sangre de su localidad, en reconocimiento a su generosa labor. En noviembre, en la ciudad de Antequera y convocado por la Federación Andaluza, se celebró el homenaje a los grandes donantes de Andalucía, donde nuestra asociación presentó a cinco grandes donantes de Andalucía. Estos son los donantes que han superado las 60 donaciones. Nosotros, ya como digo, presentamos a cinco. Hemos participado en las asambleas generales de Jaén y de Úbeda. Asimismo, hemos participado en cuatro reuniones de la Federación Andaluza de Donantes de Sangre. Estas de la Federación generalmente se celebran también en Antequera. La distribución por sexo queda de la siguiente forma. El hombre, el 52%, y las mujeres, el 47% de los donantes. A nivel provincial, las donaciones fueron 21.113, que cubrieron las necesidades de los hospitales de la provincia. Todos. No ha habido ningún problema. También hay un superávit muy bueno. Que fueron, o sea, las necesidades de nuestra provincia fueron 16.604 unidades. O sea, que lógicamente nos solidarizamos con otros centros y otras comunidades del resto del Estado, ofreciendo más de 4.000. O sea, a nivel provincial, el superávit está en más de 4.000 donaciones de sangre, que eso es una barbaridad. Eso es que tenemos una provincia que es muy competente en este ramo, por lo menos, y no en otras. Pero, bueno, luego, si os digo aquello de las provincias que hablamos, que somos la provincia más lejana de Andalucía y qué tal, pues hay cosas que ya quisiera entender las otras, que están metidas en el centro de Andalucía. Eso lo digo como lo siento y como es una cosa que lo he vivido más de una vez, pues eso. Ya os digo que, derivado de otras provincias, más de 4.000, hay más de 4.000, hay 4.500 unidades. Según datos facilitados, esto sí me gustaría que lo pusiera y si es posible, cuando escribáis algo, porque es que estos son datos facilitados por la nueva delegada provincial de salud y de no sé cuántas cosas más y de territorio provincial. Esta señora ha hecho una visita, por eso digo datos facilitados por la delegada provincial de salud de la Junta de Andalucía y Territorio y no sé cómo se llama. Tiene una cantidad de datos ahora que para qué. Esto fue en su reciente visita al centro provincial de sangre del… del… provincial de sangre, aquí en el… Princesa Sofía. Ella cuando hizo la visita de… por el primer vez a este centro, pues luego presentó todas las estadísticas del año pasado. Porque esto ha sido ya la… ella la visita la ha tenido, por ejemplo, no sé si el 20, por ahí de enero, por ahí. En este orden, en este orden, 2.443 bolsas fueron de las que se obtuvieron a nivel provincial. Fueron de plasma. Y 1.536 de plaquetas, transfundidas en la provincia. En la provincia. El resto fueron de sangre, exactamente. Los nuevos donantes a nivel provincial han sido 2.253. Aquí no tenemos el tanto por ciento de ellos, pero la verdad que pasa siempre por lo mismo, que son gente generalmente nueva, gente joven. Gente que cogemos de… o que llegan a nosotros del… del SAFA, de la Escuela Universitaria de Perito, de… de aquí de Reyes de España también. Antes aquí íbamos muy abadullano, que ya también la hemos perdido esta. O sea, que ahí es donde hay gente joven y la verdad que siempre se encuentran nuevas donantes. O sea, que ha sido un año positivo en cuanto a este colectivo de voluntariado que… que vamos, que se prestan dentro de las dificultades y todo lo que podamos tener. Pero hasta aquí nosotros en esto no tenemos… no tenemos… no tenemos quejas con nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!